En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Cristian Gutiérrez Alonso fue nombrado este domingo director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en el lugar que ocupara Guadalupe Santa Cruz Esquivel, actual coordinadora de comunicación social. Guillermo Guzmán Fuentes, jefe de la oficina adjunta al despacho del gobernador, en representación del mandatario estatal Fausto Vallejo Figueroa, presentó al nuevo director, quien hasta el día de hoy se desempeñó como secretario auxiliar adjunto del jefe del Ejecutivo. Guzmán Fuentes dijo estar seguro que tanto Gutiérrez Alonso como Guadalupe Santa Cruz sabrán hacer buen equipo para cumplir de manera satisfactoria con la encomienda de informar a los michoacanos de las acciones del gobierno. Cristian Gutiérrez aseguró que continuará con la labor de hacer del Sistema Michoacano de Radio y Televisión un espacio abierto en que todos los michoacanos puedan expresar sus ideas. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.